Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. Hoy vamos a ver mi soleá por bulerías, se puede decir igual bulerías por soleá, que es el tercer tema más visto de mis vídeos. Este tema está tocado por medio, por las y bemol, con dos cuerdas bajadas. La primera un tono con lo que queda en re y la segunda medio tono con lo que queda en si bemol, que es una tensión propia de la. De tal manera que en vez de tocar por medio con el la mayor, la primera la bajamos un tono, que son como dos trastes, unas tres medias vueltas. La segunda la dejamos como sonando así, que es bajar medio tono la segunda, que eso corresponde a media vuelta larga. Y así tenemos este acorde, al que le hemos quitado este dedo, de tal manera que está sonando la segunda, como cuando ponemos el dedo aquí. Y este es el tono que usamos. Entonces, el acorde principal este de la, se puede poner con la séptima aquí arriba, o dejando la tercera al aire, con lo cual tendríamos, que esto también es un la séptima, y además tiene la tensión novena en la segunda, como hemos dicho, que sería esta, en la segunda, y en la primera tiene la oncena. Estas tres tensiones son propias del acorde de fa sostenido, de la taranta, por lo que suena parecido. Cuando hacemos así, bueno, ahora para hacerlo, como está desafinada, tendríamos que hacer así. Entonces, este sonido propio de la taranta, también se ve reflejado aquí. Bueno, voy haciendo cada parte, primero a una velocidad tranquila, y después, la segunda vez, lo hago lento y explicando. Ya sabes, puedes cogerlo todo, o partes. Ponemos la cejilla al uno, y empezamos. Bueno, vamos a ver primero, estos parados que hacemos con pas, Bueno, ahí terminamos un poco antes, porque sabes que es moderno, esto de terminar un poquito antes, sobre todo en los cierres. Entonces, fíjate, ahí se nota que terminamos un poquito antes, y luego ponemos este acorde, con este en el 7, en la segunda, con un la menor, y con el dedo meñique abajo, y hacemos. Otra vez. ¿Vale? Y ya empezaría la falseta esta. ¿Vale? ¡Gracias! Vamos a ver esa faceta primera Fíjate que esto es como este re pero tenemos que añadirle uno porque la segunda está bajada y tenemos que añadirle medio traste más Y este sería el reeste La primera la dejamos al aire y esta nota en la segunda se la ponemos aquí un re séptima Entonces Habitamos que esto es do tenemos que subir la segunda sigue siendo do y le ponemos más tensiones solo con estos dos dedos y le ponemos a la segunda Ahora vamos a hacer los rajeos. Este rajeo va así, esto sería si bemol, pero como hemos hecho varias veces ya, subimos la segunda. Esto sería do, claro, ves, como do séptima, pero este dedo lo subimos aquí, formamos este acorde. Ha visto que este sería el fa este séptima, subiendo de nuevo la segunda. Bajamos aquí, ponemos el si este con la segunda pisada. ¿Has visto cómo va esto? Esto lo hacemos, damos con el 4 y paramos. Vale, ahora vamos a hacer una falseta de la. Bien, ahora vamos a hacer una falseta de la. Bien, ahora vamos a hacer una falseta de la. Bueno, vamos a ver cómo esta falseta, que es como la, con las 4 de arriba, el arpegio. ¿Has visto? Esto es un sol menor. Pisando también en la tercera. Vale. Y, конечно, aquí vamos a hacer otra. como Do vamos a poner la siguiente falseta vamos a ver cómo es esta falseta vamos a ver siete en este acorde dejamos la cuarta libre vamos a poner la siguiente vamos a poner la siguiente y vamos al regio vamos a ver cómo es esta falseta que es como Fa pero cogiéndola así vamos a ver vamos a ver y vamos al regio este regio ya lo hemos repetido antes vamos a poner la falseta final y y y y y y y vamos a ver vamos a ver cómo es esta falseta y 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